Hola, buenas noches a todos, es un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias padre, nos da mucho gusto que ya haya regresado, que ya tenga mejor internet, y es un placer estar aquí, bienvenido padre, y bienvenidos a todos. Sí, muchísimas gracias, claro, y esperemos que no haya ningún problema de conexión, ¿verdad? Y entonces iniciamos con mucho gusto, ya saben que lo que pueda surgir como preguntas, etc., bueno, pueden irse haciendo a lo largo de la conferencia. El día de hoy le hemos llamado, como ya vieron ustedes por aquí en la publicidad, nuestro tema, Madurece en la fe, del pensamiento mágico al compromiso con la verdad. Aclaro los términos, pensamiento mágico es una manera de entender las cosas sin preguntárselos por qué, sin ir a ver datos, sin informarse de forma seria, y podríamos decir que es un pensamiento crédulo, es alguien que cree, digamos, sin cuestionarse. Y una cosa que, pues cada vez me resulta más clara es la abundancia de pensamiento mágico en muchísima gente, gente adulta, incluso hasta a veces gente profesionista. Y claro que algunos de los ejemplos los pondré en relación a toda esta manera de entender el mundo como lleno de fuerzas raras, la solución de problemas de manera, digamos, sin ir a las causas, sin un compromiso personal, sino algo que me cura, algo que me sane, como si la salud fuese una cosa pasiva. Entonces ha sido, digamos, en los últimos meses, en los últimos años, una constatación cada vez más amplia, ¿verdad?, de pensamiento mágico, es decir, de respuestas que no, nunca van a llegar. Y en ese sentido, voy a iniciar presentando algunas cositas. Ya hemos tenido quienes hemos compartido estos meses de pláticas y de conferencias. Hemos visto cómo hemos hecho un trabajo, y digo hemos, porque creo que algunas y algunos de ustedes han ido a ver exactamente y a investigar, ¿sí? Hemos hecho un trabajo serio de ver qué cosas tienen fundamento y qué cosas no tienen fundamento. Son testigos también de que ha habido reacciones que cuando se les pregunta los porqués, es decir, se les invita a tener un poquito de pensamiento crítico, desaparecen. No sabemos si no supieron qué hacer con la cuestión, no saben o no, no sé, no sé si no tienen interés para ir a ver la información y cosas por el estilo. Bueno, y hemos tenido una reacción sencilla, ahora sí, sí, entendemos, si ya nos dicen lo que ustedes gusten, les pedimos información, les agradezco de antemano que me den la información, pero desaparecen. Y si volviesen a aparecer, volveríamos a tener también otra vez la ocasión de constatar si se persiste en el pensamiento mágico o si de veras uno ha ido hacia el compromiso con la verdad. Cuando uso la palabra verdad, también puede ser que a algunas personas les produzca un poquito de crisis, ¿no? Porque mucha gente cree que cuando hablamos de verdad, estamos afirmando que queremos tener la verdad. No, una cosa es la verdad, es decir, cuando nosotros afirmamos una cosa que corresponde a la realidad, ¿sí? Es una cosa, o dos o tres, ¿verdad? Y cuando no corresponde a la realidad, pues no es verdad, así de sencillo, ¿verdad? Aún en el ámbito de mis alumnos que son de maestría, doctorado y que son psicólogos, hay quienes aún teniendo la licenciatura en psicología, estas palabras las ponen en crisis. Y apenas habla uno de verdad y se desbloquea, se desbloquea literalmente. Y los textos que leen, los leen a la luz de esto, se distorsiona. Que es más o menos lo que le pasa a la gente cuando ya la asustaron con ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno les presenta datos objetivos o reales, se leen de una manera muy, muy distinta. Y hemos tenido ocasión de poderlo constatar una y otra vez, ¿no? Entonces, cuando decimos compromiso con la verdad, estamos diciendo que, o sea, comprometernos quiere decir, nos hacemos responsables de aceptar aquello que es verdad y que está a nuestro alcance. Nunca afirmaremos que poseemos toda la verdad, ni mucho menos, ¿verdad? Lo que sí afirmamos es que en muchas ocasiones tenemos los datos enfrente y los negamos. O sea, no somos verdaderos con esos datos. Entonces, así de sencillo. Y considero, creo, que el paso de un pensamiento mágico a un compromiso con la verdad es un paso difícil, ¿verdad? Pone en crisis a mucha gente. Y creo que hay dos o tres cositas que podemos decir al respecto, ¿verdad? Y entonces, cuando a una persona se le dijo una cosa sin fundamento y se lo dijo alguien a quien la persona le concedió autoridad, o una autoridad intelectual, o una autoridad religiosa, ¿sí? O X, entonces lo asume como verdadero. Y cuando alguien se lo cuestiona, no entienden que se está cuestionando un dato. Entienden que se está atacando a la persona, ¿sí? A su líder o a su persona de devoción o a quien gusten, ¿sí? Entonces, el compromiso con la verdad o el pensamiento crítico, ¿sí? Es el pensamiento de alguien que quiere ver las cosas como son. Aquellas que están a nuestro alcance, ¿sí? Y aquellas que nos conciernen, ¿sí? Querer ver las cosas como son. Aún cuando, y este es el problema, aún cuando se nos derrumbe el ídolo. Aún cuando se nos derrumbe el santito que tenemos, la persona, este, fevorosísima, todo lo que ustedes gusten, ¿sí? Y esto lo hemos podido ver, constatar, ¿sí? Es decir, hemos cuestionado argumentos, ¿sí? Y más de alguna persona ha pensado que estoy atacando personas. Y es sobre todo personas que admiran o que, sí, es el porcino. Entonces, creo que el primer grande reto de ir dejando el pensamiento mágico, el pensamiento crédulo, ¿sí? El pensamiento no tan lógico, el pensamiento que no tiene fundamentos en la realidad. O sea, el primer grande reto es el no saber de dónde asirse, de dónde agarrarse, ¿sí? Y esto se ha constatado. Yo lo he escuchado muchas veces, incluso personas que se han desanimado de la iglesia católica, la han dejado, y me han dicho, si dicen, este, sí, yo ahora soy X o Z, me convence más, pero me falta la iglesia, o sea, me falta de dónde asirme. Entonces, este, el grande, el primer grande reto para ir dejando atrás el pensamiento mágico y nos fundamentando en datos reales, es el hecho de como dejar una seguridad. Y precisamente, hoy me comentaba alguien por ahí, ¿no? Cómo hay algunos padres de familia que se enojan con algún maestro, una maestra que le dice a los niños que Santa Claus no es el que les lleva los regalos, en Navidad, sino que son sus papás, ¿no? Algunos papás se enojan porque, pues la maestra les quitó esa creencia que tarde o temprano los niños tendrán que dejar de lado, ¿sí? Entonces, este, no es sencillo dejar una creencia, sobre todo, si pasan dos cositas, si la ha dicho una persona que valoramos mucho, que seamos muy buena, ¿sí? O si es algo que siempre hemos creído, que hemos defendido y que nos damos cuenta de que no es así. Entonces, es un grandísimo reto empezar a dejar el pensamiento mágico y empezar a buscar con responsabilidad qué es lo que Dios quiere y se llama discernimiento. El discernimiento es una responsabilidad de interpretación de las cosas, no de entendimiento de las cosas. No nos olvidemos cómo Jesús le reclama a los judíos y dicen, ustedes saben que cuándo va a llover, nada más porque ven las señales, ¿verdad? del tiempo y del clima. ¿Cómo es que no saben? O sea, si ustedes usan la inteligencia para ello, úsenlo también en cosas, en cosas más importantes, en el descubrimiento de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el primer grande reto de ir dejando el pensamiento mágico es el hecho de quedarnos un poco en el aire, un poco en el vacío, o sea, el grupito que nos sostenía y todo, a lo mejor ya lo dejamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se mantiene en eso. Y hay situaciones así, o sea, que he visto personas que les presento los datos y dicen, pues sí, pero yo acá estoy bien, ¿sí? Incluso cuando a veces la líder o el líder tiene cosas realmente sumamente cuestionables, ¿sí? Entonces, ese es el primer grande paso. Y el segundo, el segundo reto es una especie de soledad. Las personas que compartían nuestra creencia mágica nos van a abandonar y nos van a criticar seriamente. Algunas personas se sentían un poquito, no sé cómo, como apenadas ante ciertas expresiones contra mi persona, ¿no? Cuando yo presentaba datos, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, tranquilamente decíamos, bueno, sí, son personas asustadas, ¿verdad? Hablaron porque se les removió algo ahí, pero, pero qué pena que no tienen fundamentos para ello, ¿no? Y son, y aquí, por ejemplo, son cosas muy, muy al alcance de la mano, ¿no? Lo fuimos viendo una y otra vez y ustedes mismas y ustedes mismos y ustedes mismos fueron viendo cómo, cómo la gente se expresaba, ¿sí? De una manera fundamentalmente agresiva, que yo diría temerosa, o sea, con mucho miedo, por eso saca uno las uñas, ya lo vimos en la cuestión de las emociones, ¿verdad? Pero tranquilamente, o con relativa tranquilidad, le pedía datos, decir, ok, usted afirma eso, ¿sí? Y aquí es donde es lo que, bueno, nos faltan también, nos falta conocimiento de qué hicieron esas personas, desgraciadamente desaparecieron, ¿no? Nada más aparecieron de esa manera y después desaparecieron, no sabemos, pero probablemente, y es aquí donde viene la segunda partecita, probablemente la verdad, ¿sí? No fue asimilable, era un alimento demasiado duro, no digerible. Cuando digo madurez en la fe y entonces del pensamiento mágico al compromiso con la verdad, no es algo sencillo, ya lo hemos visto, nosotros podemos presentar datos, ¿verdad? Y hay muchos que, dado que la cosa ha sido pública, las personas han publicado sus comentarios con todo y su nombre, bueno, pues no hay problema. Habrá ocasión en las que iremos viendo esto, yo por lo pronto menciono algunas cositas, ¿no? Este, incluso de los experimentos que hicimos, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentaba el documento Jesucristo portador del agua de la vida como lo que es, ¿sí? Es decir, si una persona se comprometió con la verdad y lee el documento con lectura de comprensión, este, de pe a pa, ¿sí? Entonces, uno se da cuenta de que no es una encíclica, de que no es de Juan Pablo II, y hay personas que, este, no sé, lo siguen diciendo, no sé realmente por qué, que es una reflexión provisional, y la respuesta de una persona, la iglesia no hace documentos provisionales, ¿sí? O sea, cosas realmente impresionantes en las que, todavía añado otro, cosita en las que no hay interés por comprometerse con la verdad, ¿sí? O sea, esas afirmaciones eran impulsivas prácticamente, guiadas por el miedo, ¿sí? Y ya, o sea, como ya, ya se respondió y se acabó, o sea, no, no hay señales de ir a ver si realmente no era un documento provisional, cuando el documento mismo lo dice, en el tercer renglón del documento, ¿verdad? Y pusimos todo esto al alcance de la mano, ¿sí? Y bueno, este, como ven ustedes, dejar el pensamiento mágico no es cómodo, no es cómodo en ningún sentido, es decir, hay que ocupar tiempo, hay que ponerse muy valientes para dejar que se derrumbe lo que tenga que derrumbarse, ¿sí? Y bueno, este, si nosotros queremos continuar con esto, ¿verdad? Tendremos también que aceptar la crítica, ¿verdad? También en este sentido quisiera decirles que es normal, es normal esta crítica y ya hemos sido testigos y hubo un, un, una plática que le llamamos la inmunidad ante estas cosas, ¿verdad? Entonces, este, y empezamos ya en las cosas positivas realmente, ¿no? Las personas que finalmente decidieron, es una decisión, ¿eh? Realmente, pagar el precio de comprometerse con la verdad, claro, van a recibir rechazos, críticas, lo van a calificar a uno de tonto, lo van a calificar de no creyente, no sé, de muchísimas cosas, pero, digamos, la grande satisfacción interna es que hemos buscado, que hemos buscado y que hemos encontrado, ¿no? Y un poquito de compasión, no sé, en el buen sentido, ¿no? Quisiera que se tomara como desprecio, ni mucho menos, ¿no? De compasión en quien vive todavía en un mundo que le da miedo y muchas cosas por no animarse a ver la verdad. Y aquí es donde quisiera volver a retomar algo que es central en el crecimiento espiritual. Ahorita estamos tratando este punto del paso del pensamiento mágico, de las credulidades, ¿verdad? a un pensamiento crítico fundamentado el compromiso con la verdad, ¿sí? Pero hemos puesto una frase anterior, la madurez en la fe. Y por eso quisiera volver a retomar otra vez un texto que lo presenté en algún otro momento que es de San Pablo y que tiene muchísimo que ver con la bienaventuranza de los puros de corazón. Y entonces les recuerdo que en esta primera carta a los corintios San Pablo está dando orientaciones para algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros ahora. O sea, por ejemplo, hoy que si una persona se viste de no sé qué y es peligroso porque no se da cuenta y se le mete el demonio o si se sienta de una manera determinada y no sé cuánto se sube el demonio por la columna vertebral como si el demonio necesitara que nos sentáramos de un modo, ¿verdad? O como si necesitara que pusiéramos una calabaza y que hiciéramos ojos y no sé qué, o como si necesitara que nos pusiéramos una prenda. Eso, bueno, no, no, no en absoluto. Pero hay gente que vive de eso, o sea, como si viviéramos en un mundo donde el demonio actúa de esta manera que no se sustenta ni en la Biblia ni en el magisterio, ¿verdad? Sino al contrario, se dice otra cosa distinta. Bueno, pues también en el tiempo presente, ¿sí? Ciertas prácticas, ciertas doctrinas, ¿verdad? son también calificadas de esta manera. Bueno, pues en tiempo de San Pablo, les recuerdo otra vez, existía una discusión semejante en relación a la carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Les recuerdo cuál era el contexto. En el siglo I, ¿sí? En Roma y otros lugares por ahí, Corinto, etcétera, pues había muchas religiones y sacrificaban animales, pero luego tenían que venderlos. Entonces, la gente en el mercado cuando compraba carne, no sabía si era carne sacrificada a los ídolos o no lo era. Y había gente que evitaba y otros que no tranquilamente comían. Y entre los corintios se hizo una discusión en la comunidad cristiana de Corinto, ¿sí? Igual que ahora, es decir, quienes decían que no, que era malo comer carne sacrificada a los ídolos que estaba contaminada y quienes decían que no, que el sacrificio a los ídolos no le hacía nada a la carne. Había esta discusión. Y San Pablo responde y es una de las cositas que ahora vamos a volver a retomar porque el compromiso con la verdad también tiene que ver con esta verdad humana. Es decir, que es verdad que habrá seres humanos que permanecerán pues en un mundo mágico, no sé, no sé cómo decir, ¿verdad? Entonces, se trata de la discusión entre los primeros cristianos en Corinto de si era lícito, si estaba bien, comer carne sacrificada a los ídolos o si estaba mal. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, pero lo retomamos el argumento. Entonces, San Pablo, en el capítulo octavo de primera Corintios dice, en el capítulo octavo versículos del cuatro al siete, voy a leer esos versículos del cuatro al siete, dice, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Brinco unas cositas, pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo y con eso manchan su conciencia poco formada. ¿Sí? Ojo, vean cómo dice San Pablo, para algunos, si comen carne sacrificada a los ídolos que sacrificó otro, ellos creen que es como si ellos lo hubieran sacrificado. Nosotros también el día de hoy tenemos personas que porque en Oriente, en China, o no sé dónde se sentaron, quién sabe cómo y quién sabe quién adoraron. Ahora, si yo me siento así, adoro. O sea, sí, bueno. Más adelante, en el capítulo 10 de esa misma primera carta, Corintios San Pablo continúa este discurso porque ahí habla de otras cosas y lo vuelve a retomar otra vez. Y dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno no piensa en sí mismo, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. A ver, vamos, aquí me detengo tantito. El texto anterior, decía que algunos poco formados creen que si comen carne sacrificada a los ídolos es como si sacrificaran al ídolo. Y San Pablo no piensa así. San Pablo dice, ustedes vayan y coman sin plantearse problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque existe un solo Dios. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Si es carne sacrificar a los ídolos y no lo es. Lo que sea. Pero si alguien dice, esa es carne sacrificada, los ídolos no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios? Etcétera. Y continúo. Hay otro texto que es de la Carta a los Romanos que es paralelo a este y lo leo. Romanos catorce dos cinco dice hay quien cree que puede comer de todo mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene y el que no come de todo que no critique al que come pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene de pie o si se cae asunto de su patrón es asunto de su patrón pero no se caerá porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y otros que no lo son mientras que para otros todos son iguales. Que cada uno pues siga su propio parecer. Hay también otro texto en el cual San Pablo dice que los ídolos no son nada. por eso es por lo que comer carne sacrificada a la nada y la no sacrificada a la nada lo mismo. Ok. Bueno, pero aquí lo que interesa es ver cómo hay diferentes tipos o no sé cómo decir de formación de la conciencia. Si hay quien está más formado quienes está menos formado. Y en ese sentido decimos bueno, pues cada quien seguirá lo que lo que su conciencia le diga. Sin embargo, el problema el problema que sí este digamos no no se justifica es el hecho de afirmar que la iglesia dice lo que no dice. ¿Sí? Aquí es donde ya las cosas se hacen bastante más serias. ¿No? Por ejemplo, si una persona cree que si se sienta de un modo o se le va a meter el diablo pues que lo crea. Pero que diga que eso dice la iglesia eso ya es falso. ¿Sí? Entonces que siga su idea pero que diga pues es mi idea ¿verdad? O la idea de fulanito de tal que yo le creí. Pero que la iglesia diga eso eso no es cierto. ¿Verdad? Ahí aquí nosotros sí tenemos los datos al alcance de la mano. Lo único que tenemos que hacer es que nos interese en primer lugar. Que nos interese ir a verlos. Segundo que nos tomemos el tiempo y que nos tomemos el tiempo suficiente para entender los textos. ¿Sí? Ahí sí. Entonces ya después la persona que sepa que la iglesia en ningún documento oficial dice eso y todo lo que comenté en las trece o catorce conferencias sobre este asunto están con referencias al misterio de la iglesia eso sí es alcanzable. Entonces ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión si alguien tiene miedo de que se elemente el diablo no lo haga. ¿Verdad? Pero no diga que la iglesia lo dice. ¿Sí? Y es aquí donde va a estar nuestro grandísimo reto de ser fieles a la verdad. Y no sé esto es me parece a mí el punto fuerte. Y bueno en San Pablo también apareció eso de conciencias poco formadas y este es un grande reto. ¿Qué hacer con una persona que tiene su conciencia poco formada pero cree que la tiene muy bien formada? Ustedes dirán bueno ¿y en qué se basa uno para ello? Bueno pues una de las cosas es exactamente qué tanto conoce la Biblia y qué tanto conoce el magisterio. Si una persona cree que conoce la Biblia y conoce el magisterio y uno nota cómo se contradice cómo cómo razona o más bien dicho cómo no razona porque le voy a presentar ahorita este el caso que les había presentado la vez pasada uno dice bueno con este tipo de razonamiento qué hacer ¿verdad? Entonces aquí si la persona no es consciente ¿sí? de que habla sin conocer o incluso contra los datos que dice tener al alcance de la mano ahí entonces tenemos un grandísimo reto un doble reto uno bueno pues el de abrirnos a la verdad abrirnos a los datos reales y el otro el saber qué hacer con quien no se abre y nos va a seguir criticando creyendo que conoce ¿verdad? En ese sentido bueno aquí tengo el texto y cada vez a ver un segundito nada más voy a presentarlo aquí cada vez me resulta más claro lo que ahora les he comentado ¿sí? por eso ahorita lo he sacado a colación otra vez ¿sí? a ver entonces este texto ya lo había presentado pero ahora me resulta como más evidente lo que luego voy a volver a recordar el famoso síndrome este Daniel Kruger ¿no? que había señalado y si no se recuerdan por los nombres que acabo de decir lo recordamos en un momentito sin ningún problema ¿verdad? a ver este había comentado la vez pasada cuando hice una pregunta a una persona que no ha respondido ¿verdad? le pedí tres cositas que me dijera concretamente y bueno como era un poco predecible pues desaparece ¿no? cuando ya uno le pide datos concretos bueno entre otras experiencias entonces una persona que estaba en un grupo y pues le convencía el grupo pero después empezaron a hablar de estas cosas de un modo equivocado de la nueva era y todo ese asuntito y este señor le daba los datos y pues claro que no le mandó uno de los videos ¿no? donde presento con un documento del Concilio Vaticano II que es nuestra etate hablo de lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida es una conferencia que ustedes vieron todas las que se presentaron por ahí bueno y se molestó ¿verdad? se molestó este líder no sé qué cómo decir ¿verdad? entonces este responde pero qué insistencia ¿sí? la iglesia sí está de acuerdo en denunciar las terapias alternativas cosa que es una pésima lectura del documento Jesucristo portador del agua de la vida que ya vimos en su momento ¿verdad? lo que dice realmente luego dice debemos ir a las fuentes principales como católicos el magisterio la tradición la vida bueno en esa conferencia estoy citando el magisterio aquí la pregunta es por qué este señor dice que hay que basarse en el magisterio si estoy citando el magisterio ¿sí? porque lo ignora hay otro dato también que muestra que lo ignora que ignora el magisterio de la iglesia ¿sí? y lo voy a decir en un momentito más este y aquí es la primera cosa que he notado ¿no? de que el problema no es ignorar el magisterio mucha gente que no conoce el magisterio el problema es no conocerlo y creer que se conoce y hablar en nombre del magisterio contra el magisterio ese es el grandísimo problema ¿sí? no conocer se vale no conocer pero creer que se conoce y hablar como si se conociera ese es el problema aquí por ejemplo resulta muy claro lo he visto en muchos otros momentos pero esto como que hizo más claro el asunto ¿verdad? entonces aquí lo que diría es ¿por qué dice que hay que basarse en el magisterio? sí me estoy bajando en el magisterio ¿sí? porque no se conoce entonces cuando se cita no lo ubican porque no se conoce sino no ubican en el magisterio continúa este hombre el padre Octavio Valderas a pesar de sus estudios se denuncia como teólogo de la liberación ahorita vamos a ver qué es lo que lo que dice por ahí ¿sí? la misma iglesia ha denunciado esta corriente teología de la liberación por lo tanto cualquier persona ad hoc mal escrito ad hoc así nos escribe pero bueno a esta doctrina va contra la doctrina católica a ver este no sé hasta qué punto le resulta claro el desvío del razonamiento ¿sí? es decir el argumento son estas prácticas ¿no? yoga etcétera ¿sí? ese es el argumento no la teología de la liberación ¿sí? no sé hasta qué punto se ve yo les decía en otra ocasión que me impresiona la creatividad de estas personas realmente para desviar los argumentos ¿sí? les voy a poner en la siguiente diapositiva aquí este que es una respuesta que luego volvemos a ver otra vez díganme ustedes si en alguna ocasión he tocado el tema social o económico y he defendido el marxismo o he defendido la lucha de clases o el materialismo histórico ¿alguna vez he hablado de esto? bueno pues hagan de cuenta que en esa respuesta de este señor desvía de esta manera dice que me denuncio como teólogo de la liberación y luego pone un video en el que de la teología de la liberación se dice lo que acabo de decir que es marxista que defiende el materialismo histórico que el materialismo histórico dice que la economía es lo que mueve la historia ¿sí? que a Jesús no lo considera como hijo de Dios sino como un líder político ¿sí? que la fe la esperanza y la caridad no son virtudes teologales o sea ¿alguna vez he dicho yo algo de eso? a usted ¿sí? bueno entonces este vean ustedes o sea realmente es es impresionante ¿no? ¿sí? dice el padre a pesar de sus estudios se denuncia como teólogo de la liberación y la teología de la liberación está condenada por la iglesia y por tanto y por tanto donde quedaron los argumentos ¿sí? les digo con toda honestidad que cuando leí esto este de veras dije es que la creatividad es impresionante realmente pero impresionante luego dice un solo hombre no puede ir contra una doctrina e incluso una carta encíclica ¿cuál carta encíclica? el único documento que se mencionó es Jesucristo portador del agua de la vida y no es una carta encíclica y cualquiera lo puede ver y vuelvo otra vez a señalar tenemos al alcance de la mano el sitio del Vaticano en internet y están los documentos oficiales ¿sí? y por ejemplo una de las últimas encíclicas del Papa Francisco ¿no? por ejemplo laudato si o fratelli tutti ¿no? inicia diciendo carta encíclica fratelli tutti y al final se dice la fecha Roma etcétera y la firma del Papa Jesucristo portador del agua de la vida no tiene ninguna cosa de estas ni otras cosas que también distinguen al documento a las encíclicas ¿verdad? y además dice que fue hecha por un grupo de especialistas un grupo de especialistas no puede escribir una carta encíclica solo es el Papa bueno entonces yo digo juntando los dos datos ¿no? que pues esta persona no conoce el magisterio por lo que ya dije anteriormente porque cita uno documentos del magisterio no los percibe y además llama carta encíclica a este asunto ¿sí? luego dice por favor leer este documento donde habla de las terapias alternativas de ese documento hablamos ¿sí? y de ese entonces no sé hasta qué punto resulta clara la forma en la que uno mantiene algo que no es verdadero o mantiene un pensamiento mágico ¿sí? entonces yo voy a ver si esta persona responde voy a hacer el caminito y todo ya les contaré un poco esta cuestión que en lo personal ya se ha convertido como en una investigación ¿verdad? sobre exactamente sobre el tema de hoy ¿sí? sobre la posibilidad o imposibilidad de pasar de pensamiento mágico a pensamiento crítico ¿verdad? y bueno les digo de inmediato un poquito le preguntaría dos cosas se puede deducir fácilmente que no conocen los documentos del magisterio y esa primero no se da cuenta de que todo lo que digo está debidamente fundamentado ¿sí? y segundo llama carta encíclica lo comenté segunda no entiende conferencias ni textos esta conclusión tiene al menos dos fundamentos primero en ninguna de mis conferencias he tratado el tema social o económico y menos me he referido al marxismo lucha de clases materialismo histórico y todas esas cosas cómo hizo para entender eso o cómo o sea cómo cómo lo hizo no sé cómo manejó la mente cree entender que el documento Jesucristo portador del agua de la vida condena las terapias alternativas cuando el documento dice otra cosa ya lo comentamos en su momento y bueno entonces este no sé si resulta claro cómo cómo se evade vamos a decir así la verdad que tenemos al alcance de la mano y bueno quisiera todavía concluir recordando el síndrome Danning-Kruger porque después de todo este recorrido de estos meses prácticamente una de las cosas que me resultaron muy claras no sólo a la luz de este último caso que les he presentado hace unos momentitos sino juntando todos los anteriores es el hecho de como lo comentaba que ignorar que es el magisterio de la iglesia se vale si no si no nos han invitado a formar nosotros lo hemos estado haciendo un poquito en los meses anteriores pues es lógico que nuestro pueblo cristiano no sepa lo que es el magisterio y como digo se vale lo que no se vale hablando un poquito a la mexicana es no conocerlo y creer que se conoce y hablar como si se conociera y luego criticar o condenar a los que si lo conocen y cosas por el estilo que es el síndrome Danning-Kruger ya les había presentado esto pero lo repito nuevamente con con mucho gusto entonces el Danning-Kruger viene porque este señor David Danning y este Justin Kruger ahorita vamos a ver quienes son hicieron un experimento interesantísimo que es muy útil para lo que estamos comentando ahora y también para la humildad entonces este el señor Danning que está aquí le impresionó mucho una noticia que leyó en el periódico dice que un asaltante ingenuo pensamiento mágico leyó que si alguien se ponía jugo de limón en la cara las cámaras de seguridad ya no lo podían ver entonces se pone jugo de limón en la cara y roba un banco y pues claro que sale ahí todo y lo pescan entonces le llamó la atención ese asaltante tan ingenuo y se preguntó el señor David Danning ¿será posible que la incompetencia sea también la causa de la inconsciencia de la incompetencia misma? Es decir si yo soy incompetente en algo no puedo hacer eso pero además no me doy cuenta de que no puedo hacerlo ¿sí? es la pregunta que se hizo el señor David Danning entonces escogió a uno de sus mejores alumnos Justin Kruger ¿sí? e hicieron un estudio y lo publicaron un experimento con el título inexpertos e ignorantes cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas es un estudio que apareció en 1999 y que ganó el premio Nobel de psicología bueno brinco eso por ahí entonces los resultados mostraron que cuando mayor era la incompetencia menos consciente era el sujeto de tal incompetencia las conclusiones fueron las siguientes primera la incapacidad para reconocer la propia incompetencia segunda tendencia a no poder reconocer la competencia de las demás personas tercero no son capaces de tomar conciencia de hasta qué punto son incompetentes en un ámbito si son entrenados para incrementar su competencia serán capaces de reconocer y aceptar su incompetencia previa ¿sí? y de hecho sucede así cuando una persona escuchó alguna cosita medio le funcionó algo y ya cree sí entonces se autoevalúa infladamente ¿sí? en el caso de que decida estudiar eso poco a poquito se va dando cuenta de que no sabía casi nada ¿sí? y en el experimento esto fue muy claro ¿sí? como pusieron gente bastante incompetente y gente muy competente y luego se pedían que se autoevaluara la persona muy competente se evaluaba por abajo la gente más incompetente se evaluaba por encima ¿sí? los expertos en general son más mesurados cuando ofrecen datos y opiniones mientras que las personas ignorantes en el asunto creen tener respuestas absolutas simples sobre las mismas cuestiones ¿cómo se explica este fenómeno? las habilidades y competencias que se necesitan para hacer algo bien son las mismas habilidades y competencias requeridas para poder estimar acertadamente el propio desempeño en una tarea por ejemplo una persona incompetente en ortografía al ignorar las reglas de ortografía ignora que las ignora o sea si las supiera entonces pero como no las sabe ni siquiera sabe que existen y esto sucede con cualquier otro tipo de conocimiento o habilidad aquí por eso lo digo me da mucha pena pero en fin ¿cuántas personas dicen es que el magisterio el magisterio dice con una seguridad impresionante y cuando uno pregunta se da cuenta de que hablan de todo menos del magisterio envían videos este hacen juicio lo que ustedes gusten pero nada ¿sí? consecuencias se crea un falso consenso pues se tiende a pensar que todo mundo está en las mismas condiciones y aquí es donde digamos entra lo que decía hace un momento ¿no? cuando uno quiere afrontar la verdad a veces se puede quedar solo prácticamente estas personas que han cuestionado a estos líderes de alguna comunidad cristiana con datos reales le responden de esa manera lo que les presenté hace un momentito ¿no? de que ante datos reales en lugar de decir que yo estoy equivocado en algo y me presentaran algún documento del magisterio cosas en lugar de eso se sale con que me denuncio como teólogo de la liberación y luego ponen un video donde dice todo eso que la teoría de la liberación es marxista lucha de clase todo el asunto ¿no? y por lo tanto estoy equivocado entonces uno dice bueno bueno y entonces las personas que están en esa comunidad siguen teniendo este falso consenso ¿sí? es decir consideran que están en la verdad o sea que el magisterio de la iglesia dice eso y todo ese asuntito ¿no? por eso hay personas de las personas que que he cuestionado solamente una persona que lindamente nos escucha ordinariamente y si no nos escucha directamente ahorita lo ve por otros medios ¿no? que en una ocasión que hablé algo de esto me lleva el documento Jesucristo portador del agua de la vida y me dice ¿conoce usted este documento del Papa Juan Pablo II? yo lo tomo y le digo oye donde dice que es de Juan Pablo II el mismo documento que está ahí ¿sí? y solamente una persona lindamente se ha se ha cuestionado y y bueno ha ha investigado ha visto nada más una de tantas otras la mayoría muy buenas personas lindas personas pero pero qué pena que se viva según este falso consenso ¿sí? entonces y en algunas ocasiones el falso consenso continúa ¿cómo? entonces llegan las críticas ¿verdad? ya desde el principio lo vimos ¿no? es que el así ya sea ya sea ya sea ya sea que el demonio y que no sé cuantas cosas yo le pregunto ¿dónde dice? nada y desaparecen ¿sí? no sé qué hacen después claro pero el asunto es permanecer en ese consenso en ese falso consenso ¿no? este entonces se crea un falso consenso pues se tiende a pensar que todo mundo está en las mismas condiciones no tiene punto de referencia para evaluar objetivamente las personas incompetentes no sólo llegan a conclusiones equivocadas y en consecuencia toman malas decisiones sino que su incompetencia no les permite tomar conciencia de ello no sé qué tan duro sea esto ¿verdad? lo siento mucho pero desgraciadamente hemos tenido la ocasión de comprobarlo y este eso hizo que igual aquí ya está diapositivo que se eligiera el tema de hoy el tema de hoy que es madurez en la fe del pensamiento mágico al compromiso con la verdad y no sé les digo qué tan duro haya sido tratado de ser claro la única el consuelo que me queda es que las personas que nos critican son mucho más duras que nosotros califican hasta endemoniados y no sé cuántas cosas bueno está peorcito pero bueno presentamos entonces estos datos y solamente para concluir señalando que la madurez en la fe no es sencilla la madurez en la fe requiere muchas otras cosas pero el día de hoy nos hemos centrado en el compromiso con la verdad que supone dejar pensamientos mágicos y lo más duro simplemente recojo lo que había comentado lo más duro es que cuando uno opta por la verdad y es una verdadera opción uno se va a quedar como sin dicho a la mexicana como sin agarraderas porque uno estaba agarrado sostenido sobre ese consenso falso consenso y si es falso ese consenso yo quiero sí entonces de ahora de qué me agarro es aquí donde los grandes maestros de vida espiritual dicen sí es como un lanzarse en el vacío no sé si alguna vez habrán escuchado eso pero consiste en eso casi como lanzarse en el vacío es dejar lo conocido pero no válido la segunda cosa es el rechazo hemos tenido ocasiones de escuchar rechazos fuertes rechazos duros pero de todas maneras hemos estado abiertos a la verdad a ver díganos pero bueno desgraciadamente no no nos han podido decir más cosas más que eso que está allí sí y entonces el hecho de aceptar el derrumbe de algo que para nosotros era donde nos nos agarrábamos sí la soledad y la crítica sí ese es el grandísimo reto yo les aseguro sin embargo que cuando nosotros optamos por la verdad no nos arrepentiremos después se encuentran muchas más cosas o sea se pierden se pierden algunas cosas ¿verdad? pero luego encontramos muchas más muchas y muy y muy valiosas por eso concluyo con la frase de Jesús ¿verdad? que dice la verdad nos hará libres sí la verdad nos hará libres el grande reto es buscarla con humildad pero cuando tengamos datos concretos y reales sí que no los neguemos o si alguien nos dice mira aquí están los datos que no nos rehusemos a ir a verlos ese es el grandísimo reto como decía la libertad interior es el grandísimo resultado ¿verdad? de la búsqueda de la verdad bueno yo me yo me detengo aquí no sé si escandalicé si no escandalicé si las cosas fueron duras o no duras o claras o oscuras ¿verdad? y no sé termino aquí no sé si hay algún comentario por allí sí tenemos una una pregunta de una de las pláticas anteriores padre de Laura Herrera voy a voy a leérsela si nos si nos ayuda a responderla y luego ya pasamos a la sala si alguien tiene preguntas dice ¿cómo hacen en la terapia psicológica para corregir los significados que las personas dan a las emociones? ¿qué estrategias hay para que el paciente se dirija a la objetividad? sí muy bien la estrategia fundamental se llama discusión con la propia idea bueno con el propio significado cuestionar el propio significado puedo usar otra palabra aparte del significado la palabra creencia que digamos son dos formas casi de decir lo mismo si yo estoy seguro de algo y significa esto entonces es el discutir eso y de veras es así ¿en qué me baso para ser así? es porque me lo dijeron de chiquito ¿sí? de veras sí entonces la primera cosita y la segunda es algo progresivo poco a poquito y a veces duro a veces muy muy duro por ejemplo este cuando una persona la critican y dicen me me desgraciaron la vida ¿sí? con esta crítica me me arruinaron la existencia ¿sí? ahí le está dando un significado tremendo a la crítica que le hicieron o al abandono o al sabotaje que le hicieron ¿sí? entonces la persona dice con esto me 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 desgraciaron la existencia ¿sí? y uno diría ¿y de veras? o sea esto es tan poderoso ¿sí? no tienes más opciones en la vida esto que estoy diciendo ahora es discutir la creencia ¿sí? vamos a suponer que digo no pues es que no hay argumentos ¿no? ¿cómo que mi vida dependió de este dato? pues que no hay esto no hay esto otro no hay esto otro pues claro que mi vida no depende de este dato así es de que hay muchas cosas por hacer sí pero yo me siento derrumbado en ese momento entonces el grandísimo la segunda cosa importantísima es que una vez que nosotros hemos desmontado una creencia hemos desmontado un significado ahora el grande reto es actuar según el nuevo significado sabiendo que mi corazón todavía no lo entiende y entonces yo sigo sintiéndome derrumbado ¿sí? yo sigo sintiendo que me echaron a perder la existencia lo sigo sintiendo pero yo ya sé que eso no es cierto ¿sí? entonces el segundo la segunda cosa la primera es discutir las creencias la segunda es empezar a actuar de acuerdo al nuevo significado descubierto al significado verdadero vamos a decir así a propósito de la plática de hoy ¿sí? con pensamiento crítico ¿sí? esas dos cositas se requiere de veras mucho interés en cuestionarnos y muchas ganas de vivir de acuerdo a significados reales y no a significados ficticios de aprendiz ¿sí? gracias padre no sé si alguien aquí en la sala tenga alguna pregunta o algún comentario el micrófono está abierto si es que lo hay y si no exacto aquí Rodríguez dice buenas noches padre solamente no sé si alguien tenga algo sino como dice el padre tranquilamente ¿verdad? bueno pues parece que no habría yo espero que sea claro y también pues está siempre abierta la posibilidad de escribir ¿verdad? exacto les recordamos que todas las pláticas están en nuestro canal de YouTube si alguien si alguien tiene algún comentario después de la plática nos lo pueden mandar por ahí o por nuestra página de Facebook Ivette tiene un levantó la mano adelante Ivette buenas noches mire mi comentario es el sentido de que hay muchos grupos ahorita y muchos líderes católicos que están recayendo en esta clase de prácticas de confundir a las personas principalmente hablan de magisterio y no conocen el magisterio y empiezan a hablar de eso de una forma como si ellos fueran la autoridad última y primera que hay ¿no? entonces hemos visto por ejemplo que existe una radio una cisne radio por ahí de nueva era que promueve entre los católicos muchas pseudo doctrinas muchas cosas contra el magisterio jamás defiende al papa francisco y cuando puede ataca y todavía habla también de que de vez en cuando cita el magisterio y lo proclama y dice que tiene la autoridad para defender lo que creen también promueve muchas revelaciones privadas principalmente de las no autorizadas entonces veo aquí que lo que que lo que debemos que lo que debemos también promover y debemos debemos también tener en cuenta es que se está confundiendo mucho al pueblo católico con esa clase de con esa clase de grupos esos grupos como cisne radio le llegan mucho a los grupos pro vida yo soy pro vida por supuesto pero no estoy de acuerdo con muchas de las pseudo doctrinas que están proclamando esos grupos porque lo único que hacen es es precisamente atacar el magisterio lo mencionan y a veces lo sacan fuera de contexto mencionan una partecita del magisterio así como los protestantes y luego lo sacan de contexto y dicen que ya tienen la razón entonces creo que tenemos aquí muchos protestantes católicos o católicos que son protestantes y que nos están confundiendo y si me gustaría también que las que las dioses y también alertaran sobre estas personas que no los invitaran a confundir más todavía al pueblo porque los están confundiendo ese ese hombre de Cisnes Radio está hablando tontería y media y está haciendo unas cosas que verdaderamente si me espantan porque está promoviendo la ignorancia está promoviendo todo aquello que no debiéramos promover es una antievangelización la que promueven entonces creo que esta clase de gente lo que está haciendo es antievangelizar cómo pudiéramos hacerlo para combatir también a esas a esos grupos y a esas gentes pues no digamos con ataques personales no con ataques de ese tipo pero de alguna forma poder poder nosotros promover más el magisterio en el sentido correcto cómo lo pudiéramos hacer sí gracias este es un poquito lo que estamos haciendo este de hecho Cisne Radio debe ser ese famoso centro de investigación sobre la nueva era cuyo presidente es Jaime Duarte así es parece que sí ok bueno pues nosotros hicimos como unas seis conferencias sobre una conferencia de Jaime Duarte y fuimos este evidenciando varias cosas o muchas cosas yo espero hacer una una síntesis de ello y entonces la respuesta qué hacer dar herramientas a las personas para que se instruyan y es exactamente lo que estamos haciendo ahora es decir después de haber hecho como cinco conferencias sobre lo que dice el señor Pepe González y luego como seis o siete lo que dice el señor Jaime Duarte en una conferencia en donde hemos presentado todo esto después de eso precisamente surgieron estas conferencias que estamos haciendo ahora y las primeras fueron sobre la Biblia y sobre el magisterio verdad o sea que me parece a mí que la respuesta se llama formación precisamente y es lo que estamos haciendo ahora creo que lo más después yo no sé cuando la jerarquía eclesial intervenga algunas personas consideraban que al principio que yo estaba en riesgo en sentido de que a lo mejor el obispo o no sé quién o la curia romana iba a ir contra mí no los que están en riesgo son ellos este por qué porque todo lo que he señalado ahora ha sido fundamentado con el magisterio de la iglesia y exactamente lo que hemos evidenciado es cómo se deforma el magisterio de la iglesia o simplemente no se toca para nada por ejemplo en esa conferencia porque también uno a veces siente que está perdiendo el tiempo escuchando tantas cosas que no tiene ningún fundamento pero yo decidí hacerlo precisamente por esta razón entonces por ejemplo con el señor Duarte el de Cisne ¿verdad? Cisne Radio exactamente les presentaba que habla del documento Jesucristo portador del agua de la vida dice que es del Papa Juan Pablo II y es ahí donde en su momento yo decía cómo es posible que un centro que se dice centro de investigación investigación yo estoy en el ámbito de la investigación desde hace más de 20 años 25 años la investigación se hace en las universidades sobre todo y sobre todo en las tesis doctorales mucho tiempo y entonces el método de investigación es un método exigente y nunca de los nunca se le puede admitir a un doctorante este error tan grande de investigación ¿cómo es que tú vas a hacer investigación sobre algo y ni siquiera conoces la fuente? y eso lo comentaba en su momento entonces centro de investigación ¿de qué? eso está dicho clarísimamente igualmente que se cita el documento Jesucristo portador del agua de la vida y en esa conferencia de dos horas nada está en el documento nada absolutamente podemos ir viendo cada uno de los argumentos creo que manejamos teorías de conspiración para poder justificar todas esas mentiras que estamos publicando claro y ahí si todos los libros que yo fui a ver qué libros eran eran libros que intentan que aparecieron como candidatos para el premio no sé qué y no es cierto simplemente mandaron el libro a ver si se lo rechazaron tranquilamente pero no está basado sobre el magisterio de la iglesia las pocas referencias que hacen son superficiales entonces la pregunta era ¿qué hacer? o sea primero si existe esto si hay gente que parece mucha pero viéndolo bien hay muchas más gente que no le hacen caso porque dice muchas cosas que no no se fundamentan las hice algunas son de veras psicológicamente ingenuas yo les presentaba por ahí como explicaba la nueva era como los jóvenes todos tontos que les dan un libro para que lo lean y todo el mundo se va como si le llegaran mucho los jóvenes les ofrecen el SD porque van a pasar exámenes y se lo toman o sea todas esas cosas y luego presentan a un autor que es serio que dio aportes impresionantes que es Bateson y lo presentan como alguien que fue repartiendo drogas o sea cosas vamos a decir así que un psicólogo medianamente informado lo manda a volar y dice esto yo ya ni escucho ese asunto pero claro que está allí no sé vi hasta una religiosa que estaba y pasaba por ahí no sé si era en una casa religiosa donde estaba esa conferencia sí Ivette tiene toda la razón o sea son cosas que cualquiera que conozca un poquito del maestro de la iglesia dice aquí no hay nada alguien que conozca un poquito de psicología y dice aquí está diciendo cosas de verdad sí es cierto todo este asuntito y la cosa es que se autodenomina centro de investigación sí 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 exactamente por eso vuelvo a repetir estamos haciendo esto esto que ahora este estas conferencias porque la la solución es esta sí es es el la formación es formación yo de hecho aquí en mi computadora lo que presento y decirlo lo voy poniendo en un archivo que le he puesto formación para laicos formación de laicos sí porque es la solución es formación ahora cuál es el problema que no a toda la gente le interesa formarse es mucho más fácil ir a escuchar una conferencia en la que te asusten o en la que te dicen que te sanan así rápido en una tarde te sanan sí este que que hacer un proceso personal sí pero esta es la situación y entonces qué hacer es esto yo espero yo espero que alguna vez la jerarquía eclesiástica me estudie me investigue sí para que sí porque va a ser la forma en la que se va a ver qué es lo que dice realmente el magisterio y qué están diciendo otras personas y esta es exactamente la crítica que estamos haciendo ahora y como ya comentaba la semana pasada no tardará mucho tiempo a ver si esta semana o no sé este mes ¿verdad? hacer una síntesis de esto precisamente que ahorita acabo de señalar gracias creo que por ahí ya había otra manita levantada me dice Efe Fray perdón buenas buenas noches bueno eres eres Benjamín lo que pasa es que le cambié el nombre pero me volví a quedarse adelante Benjamín ¿qué tal? me acuerdo de un pasaje más o menos en donde Jesús manda creo que los discípulos creo que llevan de dos en dos o no sé y entonces se encuentran ahí algunas personas que están haciendo cosas o el bien pues o están haciendo cosas favorables pero pero los discípulos regresan y le dicen a Jesús oye es que no son de los de nosotros ¿se los impedimos? ¿o qué? ¿verdad? entonces ya Jesús le da la respuesta entonces a veces creo que que hay un grupito de católicos que que piensa que Jesús es de su propiedad ¿verdad? y y y paradójicamente voy a decir esto no sé si esté bien y ponen su riqueza en Jesús ¿verdad? no en lo que no en lo que Jesús nos enseñó sino en Jesús entonces hacen de Jesús una riqueza y entonces viven de Jesús es decir estas personas en el fondo pues yo creo que lo que les interesa más es lo que genera Jesús la palabra Jesús o sea la riqueza que les puede generar y este entonces en esa condición nos volvemos como como si tuviéramos la patente de Jesús así es de que un budista que pueda enseñar cosas éticas y y bien un hinduista que realmente lo sea ¿verdad? es como decir bueno si el mejor mole lo hacen los chinos pues no el mole desde aquí de México o sea si yo mexicano yo no sé que en realidad sea el yoga para ello pero alguien me enseñó aquí a a un yoga así medio medio como decir este no ni siquiera básico medio pues muy limitado entonces me desvío y me da miedo o sea porque me van a robar a mi Jesús ¿verdad? entonces yo creo que que en esa situación hay desafortunadamente muchos católicos que que como lo que sucede hay católicos que se vuelven resentidos ¿verdad? contra Dios y hay católicos que se vuelven propietarios de Dios entonces ni uno ni otro pero desafortunadamente abarcan un gran porcentaje de los católicos entonces está complicado sí tienes toda la razón sí muy bien Benjamín y bueno yo pienso que se puede decidir bueno no sé que la próxima semana sea precisamente esta síntesis ¿no? sobre esta experiencia ya de varios meses ¿no? que hoy les presenté el último caso ¿verdad? o penúltimo caso de cómo cómo o por qué o se dicen ciertas cosas sin ningún fundamento ¿verdad? entonces yo creo que dentro de ocho días podría hacer esto porque ya alguna otra persona me ha pedido si se puede hacer una síntesis ¿verdad? más que esas catorce conferencias ¿verdad? muy bien ok creo que nada más tenemos un comentario dice Marcela Ortiz bueno Laura Herrera del comentario que estaba haciendo Ivete Cerratito dice no saben que no saben precisamente lo que el padre nos decía y Marcela Ortiz dice felicidades padre muy buena idea hacer síntesis del tema el señor González y Duarte y gracias por formarnos estoy muy desacuerdo con todo perfecto muy bien pues sí yo creo que vamos a vamos a hacer así espero estructurarla de la manera más contundente ¿verdad? y bueno ya los que no quieran investigar o ver pues ya será asunto de ellos ¿verdad? si alguien está interesado en escuchar estas pláticas de las que habla el padre están en nuestro canal y se llaman precisamente si tienen en el título nueva era y como lo comentaba el padre hace unas cuantas pláticas son como 11 pláticas más o menos tanto donde el padre habla de unas pláticas de Pepe González como otras pláticas de Jaime Duarte y aparte otras entrevistas que se hicieron así como que cortadas donde no deberían de cortar entonces por si a alguien le interesa verlas y pues obviamente la síntesis de la semana que nos esperamos muchísimas gracias gracias a todos a ustedes que pasen buenas noches y ya seguimos escuchándonos mediante que pasen buenas noches hasta luego gracias a todos hasta luego hasta luego buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias